Mi nombre es Jaime García Serrano y el mundo me conoce como la calculadora humana. Mi cerebro hace cálculos complejos en milésimas de segundo. Un poder que desarrollé desde niño en Málaga. No hay que ser genio para saber que el gran Santander está lleno de talentos extraordinarios. Por eso le pedí a Sandra una joven auténtica, carismática y con una sensibilidad especial que buscará en toda la región niños con habilidades asombrosas y así conformar la Superliga. Jaime y Sandra detectarán y descubrirán a 10 superniños, quienes a simple vista parecen normales, pero sus habilidades los convierten en... ¡Súper niños! Pequeños talentos, grandes historias. Somos una liga con talentos que tú tienes. Somos superniños, pequeños con superpoderes. Soy superbeats y yo superoído. Aquí está la supermente. Atención, supermemoria. Soy supermelódico. Yo soy superacordes. Y aquí llega supertrueno. Soy superelástico. Con ustedes, superrayo. Yo soy superritmo. Somos una liga con talentos que tú tienes. Somos superniños, pequeños con superpoderes. Somos superniños, una liga con superpoderes.